Autoridades de Policía Metropolitana en San Juan de Pasto jamás se imaginaron que estas dos mujeres tenían adheridas a su cuerpo armas de fuego. Las ciudadanas se movilizaban en un vehículo de servicio público. Bueno, la Policía Metropolitana, con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de San Juan de Pasto, en controles a la vía Tumaco, se logró dar captura a dos mujeres con tres armas de fuego, tres tipos revólver y tres tipos pistola. Las autoridades aún no han podido establecer la procedencia de estas armas de fuego y cuál sería su destino. Bueno, la procedencia sí es clara, venían del centro de la ciudad de Colombia, venían por la vía Panamericana desde Cali para Tumaco.